Go and go, yo, jaja, mañana te voy, si, si, a, otra más, yo, yo, de la casa, ajá, oh, flow extraordinario, jaja, jaja, para todos mis contrarios, si, si, oye, suena Sueño que vuelvo una tarima y las masas gritan mi nombre, que deje de ser un niño pa' convertirme en un hombre que soy el orgullo de mi papá y de mi mamá que con mil letras desaparece a mentir y falsedad, soy solamente uno de tantos soñadores que vive la realidad pero tiene sus ilusiones, soy rapero y me gusta mucho el reggaetón pero mi género identifica, no es siempre seré que no son solo letras, todo esto que escribo es por lo que he pasado, lo que me mantiene vivo soy aquel que si te hace falta desde una mano que se fuma un cigarro escuchando a los cardenos, el amigo, el hijo, el hermano que no te deje que te da chucho y de vez en cuando se aconveja, es que siempre se muestra fuerte ante la tormenta, es que tiene mi pregunta y trata de buscar respuesta Chorocos hablan de mi y no saben ni quien soy, solo saben que rapee y me dice man activities boy Yo soy de quien soy y de lo que vi pa' mi Que como yo soy esta vuelta pa' tío Octavio Rubina Muchos que hablan de mi y no saben ni quien soy Solo saben que rapean y me dicen mania de boi Yo soy de quien soy y de lo que vi pa' mi Que como yo soy esta vuelta pa' tío Octavio Rubina Es que fue por la madrugada y abran a luz del sol Si esto fuera fútbol cada tema mío Serio, no sigo subiendo como espuma en la bañadera Yo traje esto que se lo coma Ya que quiera gané todas las batallas y de la guerra salí un visto Adelante del micrófono siempre va a haber un filtro Pero nunca un rapero como este Salte, que lo que estoy bajando es cueste Este es una cabrona y talento que nos falta Busca más ahí al lado de la estrella Más que alta, la más grande, sí La que más frío tiene, tu pavo sería muy ínimo Voy camino pa' la cima para gobernar por rato Nadie me para, yo que si te ponga yo lo mato Es que el arrebato está viviendo en el agua y me No me iré pa' traps Contigo mismo taparé como un bombillo O como una vela, tú decides a mí Me sirve cualquiera, total Si rapeando te doy pelas Papi ya tú, tú na' mami te muelas Muchos hablan de mí y no saben ni quién soy Solo saben que rapeé y me dicen maniati boy Estoy orgulloso de quién soy y de lo que vivimos El que comió si está vuelto pa' tío está bien rubido El que no seguía por la mente y si por el corazón El que no tuvo la culpa pero fue a pedir perdón El que hizo que el gato no se comiera ratón El que se encuentra a las 5 am con una canción Ay, que todo es joyo pero pocos que escuchan El que se pone a improvisar en la ducha El que cantas sobre amor y te eriza los pueblos Apuesto que te pasó con la canción de mi abuelo Y la de mi brillante luz también nacimos pa' estar juntos Tú no superas eso pa' pisar yo estoy contento Este novato por ser grande luchando sigue Maniati boy, plopoja, que no se te ocurre Muchos hablan de mí y no saben ni quién soy Solo saben que rapeé y me dicen maniati boy Papi ya tú, soy de quién soy y de lo que vivimos Amé, qué coño si está vuelto pa' tío está bien rubido Muchos hablan de mí y no saben ni quién soy Solo saben que rapeé y me dicen maniati boy Papi ya tú, soy de quién soy y de lo que vivimos Amé, qué coño si está vuelto pa' tío está bien rubido